Cambiando vidas Construyendo un futuro Misión Solidaridad Brigada al Día Es lamentable la realidad de muchas personas porque hay gente que además de no tener familia de haber sido abandonado y no tener que comer no tienen un techo y no tienen un lugar donde vivir ¿Te imaginas la situación por la que atraviesan? De verdad que son realidades que están pasando en nuestro país Hay gente que está pasando por momentos tan complicados que a veces uno pasa desde la vista gorda Y esto lo decimos, Bania, por un caso que nuestro periodista Yalmar Sánchez ha encontrado de verdad, bastante crítico Resulta que un hombre vive, aunque usted no lo crea dentro de una caseta de seguridad y ahí tenemos algunas de las imágenes Pregúntese usted ¿Cuánto llega a medir una caseta de seguridad? Para estar en estas condiciones Esa es la posición en la que duerme Realmente es bastante crítico ¿Pero qué es lo que ha sucedido? ¿Por qué está dentro de una caseta? ¿Cuál es la historia de vida de este hombre? Que lamentablemente tiene que vivir en estas condiciones Claro, ha encontrado ese como su único techo para protegerse de la lluvia, del frío Realmente la situación de este hombre es muy crítica Yalmar Sánchez lo ha visitado Esto pasa en la zona de Miraflores de La Paz Veamos Tocamos la puerta de esta caseta de color verde Estamos en la zona de Miraflores En los alrededores del hospital de clínicas vive este hombre que sale, nos saluda Su nombre es Esteban Lobo Sí, un tiempito estaba durmiendo en una ambulancia y por el motivo las guardias un poquito me han dicho hay andada hay andada hay andada descansada me han dicho Tiene 30 años a sus 22 comenzó a vivir en este espacio perdió a sus papás no lo querían mucho pero sí vivió con la abuelita y al morir ella quedó sin nadie en completa soledad y viviendo en un espacio tan pequeño porque no tiene a dónde ir Aquí tengo mis ropas nomás ¿Ropitas? Sí, ropas mis zapatitos nada más y también los calzados aquí en la puertita del hospital de clínicas puertita del hospital de clínicas ¿La gente te conoce ya? Sí, me conocen también me ayudan así para mi Navidad Así duermo, así así Ahí, ahí nomás apoyado en la madera Sí, sí, sí ¿No te duele el cuello o nada? No, no, no es que me saco mi La prótesis Sí, me saco el prótesis luego le coloco En un accidente que tuvo cuando era niño perdió la pierna su prótesis se ha roto apenas ya está caminando Lustra Zapatos en la puerta del hospital de clínicas necesita apoyo para poder comprar otra prótesis Normal solo que no tengo una pierna que es ortopédico esa pierna me han donado y luego ya se ha roto los tornillos Pero lo que más necesita es cambiar de vida es un joven muy alegre y esperanzado de lo que pueda suceder necesita que alguien le dé una oportunidad primero de salir de esa caseta y tener una cama un cuarto por favor podemos lograrlo con su ayuda Él no tiene número de celular pero siempre está lustrando los calzados en la puerta del hospital de clínicas Usted vaya y pregunte por el lobito Muy bien Bania el lobito así lo conocen está en la puerta entonces del hospital de clínicas si usted de pronto lo es que lo identifica o le ha conmovido el caso le pedimos que se aproxime a este lugar que es la única referencia por el momento que tenemos para que le puedan traer no sé alguna ayuda económica alguna ayuda social porque una vez más reiteramos el hecho de vivir en una caseta y en esas condiciones llama la atención porque él decía yo dejo mi ropa aquí apenas duermo y obviamente sabemos que el momento de descansar Bania la incomodidad y todo lo demás es realmente dura de verdad la situación por la que está atravesando este hombre es muy difícil pero nosotros podemos dar nuestro granito de arena podemos colaborar y hacemos un llamado a las autoridades para que también puedan ver la posibilidad de ayudar a este hombre y que pueda tener mejores condiciones de vida de todas formas toda la población puede buscarlo preguntar por el lobito como decía en la nota para poder también ayudarle porque es un hombre que no está pidiendo limosna sino que está trabajando a pesar de su condición y eso es algo que debemos destacar Héctor así es Bania y lo decimos en este caso nosotros estamos cambiando vidas construyendo futuro misión solidaridad brigada al día brigada al día y lo decimos y lo decimos y lo decimos es un hombre que no está lo decimos y lo decimos Gracias.